... Buenas noches. La promesa de Miguel Alemán fue el desarrollo económico. Provenía de Veracruz, un estado particularmente bien dotado en recursos naturales y quiso proyectar esa riqueza al resto del país. Durante su sexenio, México cambió de paradigma histórico. Pasó de la vida rural a la vida urbana, de la reforma agraria a la industrialización. Por desgracia, estas transformaciones implicaron también la agudización de problemas sociales. Todo esto pasó hace medio siglo. Acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! El sexenio de Miguel Alemán Valdés fue de continuidad y ruptura con la revolución. Alemán es el primer presidente civil posterior a la lucha armada y es también heredero político de los grandes generales comprometidos con las causas sociales. Desde el poder pudo instrumentar su proyecto de desarrollo, el cual sentó las bases del México moderno. Con el voto del gran elector, el presidente saliente Manuel Ávila Camacho, Alemán inició, más que una gira electoral, un largo y desbordado festejo a manera de gran obertura de sus sexenios. En cada lugar que visitó, el candidato del PRI fue recibido como el nuevo presidente. A lo largo de aquel rito de legitimación popular, además de los encendidos discursos por parte del equipo de campaña, hubo muestras de lo que sería el pragmatismo alemanista. Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Al lado del discurso alemán, estaban los grupos técnicos. Estos iban estudiando los problemas de cada región y recibían el material de peticiones que le hacían en cada lugar. En León, la gira de estudio y difusión del ideario de Miguel Alemán concluye con un grandioso acto de unidad, al que asisten todos los partidos de todas las ideas de todas las doctrinas que están listos para iniciar la jornada constructiva que dirigirá el candidato nacional. Finaliza con una solemne sesión de mesa redonda a la que asisten representantes de todos los sectores del trabajo y del capital. Don Miguel tuvo como idea fundamental el desarrollo económico de México y se rodeó, desde el primer momento se vio el gran cambio, se rodeó de un gabinete de universitarios. La mayor parte de los ministros del régimen del licenciado alemán fueron compañeros de estudio de él y la mayor parte eran profesores de la Facultad de Derecho. Entonces, claro, fue un cambio formidable. De los gabinetes de caciques, especialmente militares, de la época anterior, a los hombres de la universidad manejando el país, pues había un abismo. Se inicia la etapa civil de la vida mexicana. Entonces, es un fenómeno muy curioso, una cierta audacia del presidente alemán de no usar el equipo de dinosaurios, como se dice ahora, de fósiles, sino una nueva generación, una nueva promoción que han calificado ahora de los licenciados. Al menos 11 antiguos compañeros de escuela de alemán ocuparon altos cargos en su gabinete. Alemán, el cachorro de la revolución, se apoderó del mito universitario. Pero no los nombraba al azar. Él demandaba el currículo de cada uno de ellos, de manera que los nombró a sabienda de que eran agentes muy responsables y muy capaces. Entonces, puedo decirle a usted que todos ellos, además de ser capaces, fueron muy honestos. Desde los tiempos preparatorianos, alemán y sus amigos aspiraban a destacar en la política del país. Se sentía en la generación que consolidaría la revolución con las obras y dentro del régimen. La continuidad constitucional del gobierno de la república queda sellada en el saludo que ambos presidentes cruzan. Protesto, guardar y hacer... Ya en el poder, los universitarios alemanistas inauguraron la etapa de la llamada revolución institucional. En esa fecha histórica, alemán prometió la modernización del país por la doble vía del crecimiento industrial y el incremento de la producción agrícola. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Un sexenio en donde hubo una gran protección al desarrollo económico, industrial, financiero del país. El presidente alemán abrió una etapa de libertad económica que fue muy favorable para el afianzamiento del desarrollo que inició, hay que reconocerlo, el general Cárdenas y consolidó el presidente Ávila Camacho. En alemán convergían el político visionario y el emprendedor hombre de negocios. En los años 40, México carecía de la infraestructura necesaria y de un programa de desarrollo que le permitiera explotar eficazmente sus recursos naturales. El gobierno alemanista efectuó cuantiosas inversiones para abrir vías de comunicación, generar más electricidad y aumentar la producción agrícola. Las vías de comunicación son bases de la recuperación nacional. La Secretaría de Comunicaciones coopera la realización de este noble anhelo. En el periodo alemanista se construyeron las carreteras de Cuernavaca, la primera de cuatro carriles, la Panamericana, la de Acapulco y la Transístmica, así como los ferrocarriles del sureste y el de Baja California. La apertura de carreteras y la ampliación de vías férreas abarcaron la geografía nacional dibujando el perfil del México en gestación. Eran las arterias por las que correrían a lo largo y ancho del país materias primas, alimentos y mercancías. Este magno proyecto se redondeó con la ampliación de los puertos marítimos y una moderna red de aeropuertos. México, Acapulco, Ciudad Juárez, Tijuana, entre otros. El campo mexicano era un campo que estaba muy rezagado tecnológicamente. Entonces, se inicia el gobierno del iniciado alemán precisamente con esa meta. Se empezó a buscar la manera de producir más y que se incrementara el volumen de lo producido, que era una manera de aumentar el ingreso del campesino. Fue cuando se empezaron a usar las semillas mejoradas, la fertilización, los pesticidas y se inició un programa de gran transformación. El presidente alemán estaba espantado de que el proyecto del presidente Cárdenas de Elegido pudiera afectar tremendamente la producción agrícola y hasta la paz en México. La inversión de grandes capitales en el campo y el aumento de la producción fue posible una vez que Alemán reformó el artículo 27 constitucional garantizando la propiedad privada de la tierra. Así desvaneció de una vez por todas el fantasma de la expropiación. 20% de la inversión total bruta en el periodo se destinó al campo. La mayor parte se utilizó en la construcción de presas en zonas donde se practicaba o se podía practicar una agricultura de alto rendimiento. Hasta antes de licenciado Miguel Alemán se habían puesto bajo riego por el esfuerzo de 20 años de...